Muy buenas chicos, bueno, sigo teniendo la voz cascada, obviamente estoy continuando con el, con el Splay, estoy grabando por partes, voy a comprobar la hora, joder con la charanguita hoy eh, me estoy dando la mañana, 12 y 33, venga si por lo menos animaran un poco el, el gameplay, aunque igual salta el copyright y todo. A ver, tengo más opciones, comisario Lebrun se ha declarado la administración del caso White, ¿puedo hablar con él? Es para comprobar nuestras informaciones, leyendo el informe he encontrado el hombre de un tal doctor Frank Naufer, Kaunfner, ¿qué puede decirme sobre él? He leído bien el informe policial, pero estoy seguro de que puede decirme algo más, ¿qué piensa del caso White? Voy a pedir un poco más de información, a ver si me la puede dar. Voy a pedir un poco más de información, pero estoy seguro de que me puedas decirme un poco más, ¿qué piensa de este caso White? Este caso es un maldito, un muro fúlido, un motivo sinclaro, si el Inspector Lebrun necesita una mano, le preguntará. Por lo que sea, está manejando su propio, como un big boy. Eso es todo lo que sé. Vale, bueno, una nota un poco off topic del gameplay, son las 10 de la mañana, o sea, llevan desde las 9 de la mañana dando por culo. De noche me fui de fiesta y no he podido dormir nada, así que gracias Charanga. A ver, vamos a empezar, comisario Lebrun se le ha encargado de administración, vale, lo he visto antes, leyendo el informe. ¿Qué puede decirme sobre él? Vale, pues vamos a decirle... Esta... Venga ahí... Festival... El doctor Goffner es nuestro excelente, científico, científico y, sobre todo, psiquiatra. Perdóname, voy a silenciar el micro, vale, que esto es insoportable. La compañía de hombres malditos y corposos a los likes de ustedes y yo. El doctor Goffner... El doctor Goffner... ¡Esto es insoportable! ¡Insoportable! ¡Cabrones que no me he dejado de dormir! Vale, parece que ya se alejan, joder, menos mal ¡Ostias! ¡Odio las charancas a las nueve de la mañana! ¡Joder, que vuelven! Vamos a decirle que tengo información sobre los crímenes A ver si podemos entrar a hablar con él Esto no se lo va a decir ni de coña, vamos Vamos a decirle que prefiero hablar con él directamente ¡Venga, hay cohetes! ¡Claro que sí! ¡Hala, fiesta! ¡Mierda, no quería hacer esto! Quería subirle un pelín más ¡Gus McPherson! ¡Y le digo que necesito verlo de pronto como posible! ¡Estás percibiendo tu tiempo, señor McPherson! Lebrun específicamente me dijo que no hay visitantes Entre mí y vos Él ya está bastante ocupado en cerrar todas estas declaraciones Si pudiéramos tener una foto de este suspeito ¡Nuestra vida sería fácil! Yo tengo una misma descripción Pues tío, te lo tengo que decir Por supuesto, si el Inspector Lebrun está encendido por los Guardián Angelos y a ti No puede hacer mucho esfuerzo con sus investigaciones Si no está haciendo esfuerzo con sus investigaciones Es su culpa Lebrun está subiendo hacia atrás A tomar por culo Sí, es cierto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, hijo de puta! ¡Por Dios, los de la charanga! ¡Adiós, los de la charanga! ¡Adiós, a tomar por culo un ratito! ¡Echa tos! No tan rápido, Jody Si estás después del Inspector Tienes que ver a mí Vale, que sí Me estoy poniendo de una mala hostia que no lo pueden imaginar ¡Oops! Oficina de Frank Kaufner ¿Este era el forense? ¿O el psiquiatra? Vale, al fondo Ah, bueno, es cinemática Pues mejor ¡Venga ahí! ¡Olé! Con la de calles que hay en el puto ¿Pero lo tienes que poner debajo de mi casa? ¿Qué puedo hacer para ti, señor? Soy Gustav McPherson He venido aquí para preguntarte un par de preguntas sobre los hombres blancos Dime lo que quieres escuchar Eh, bueno, déjame ver su habitación que es muy bonita está llena de muchos títulos Su familia es una familia feliz Y no puedo hacer nada, ¿no? Es que es puto desastre de gameplay entre las motos, los cohetes y la charanga Vamos Así que, ¿estás investigando el incidente en el Hotel Horfé? Déjame su opinión primero Sí, doctor Tu opinión profesional sobre los muertos ¿Puedo enviarte a la inspección de Lebrun a ti, señor McPherson? No, 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 no No, no porque la aparición nos lleváis muy bien Un anónimo, mejor A person who wishes to remain anonymous is paying me to investigate We all have a reputation to protect Appearances can sometimes be deceptive, Dr. Kovner That's why I would like to clarify this situation by gathering as much information as possible I am at your disposal, Mr. McPherson How can I help you? What can you tell me about the scene of the crime The police have released very few details The man who committed this murder and I stress the fact that he is a man is probably quite overwhelmed at the present time This crime was committed under the influence of a sudden impulse without premeditation His act is now haunting him He is not himself Oh my God, I don't want you to take the fuck The scene of the murder that will enable you to draw your conclusions Sequential repetition of habits The cure for hysterical behavior is by elimination of the source of anguish I am just a psychoanalyst, Mr. McPherson It is the job of the police to draw conclusions It is the job of the police to draw conclusions Well, it seems to be a van What quinta, eh, right? Well, there are... There are beautiful women in the quinta, eh? A ver, a ver, ¿qué pesa usted de los residuos con los remodos en nuestra habitación? Como supongo que tendrá que preguntar las dos, preguntaré primero esta Yeah Porque no, no, no Los primeros Olfos Luego, yo El asesino probablemente no lo sabe Como todos los símbolos Es suficiente para nosotros interpretarlos Estás imponiendo que el asesino es una víctima también, doctor Don Somos víctimas del secreto de nuestra alma, señor McPherson Este criminal no es excepción Somos víctimas de nuestro pasado ¿Y tienes un sospecho, señor McPherson? No, son un poco más amables Estoy en el mismo camino que la policía Solo estoy seguro de mi hacha Ha sido una conversación más agradable Pero, desafortunadamente, no puedo Te daré más tiempo, señor McPherson Espero que te haya satisfecho de tu curiosidad Ya directamente me echas, ¿no? No puedo volver a hablar contigo Estoy muy ocupado, señor Deberías hablar con Inspector Lebrun Para más información detallada Vale, pues... Vámonos para afuera ¿Y ahora dónde podemos ir? Tengo bastantes pistas en el hotel Antes de hablar con el comisario ¿Esto qué es? No sé qué es No sé qué es ¿Esto qué es? Ah Muy bien, ¿eh? Nadie se da cuenta Nadie se da cuenta Que te has metido ahí dentro, ¿eh? Esperando que su desplazamiento no... ¿Pero que yo no quería hacer eso? Hostia, chato, pues tienes que subir solo por las escaleras Voy a acabar con dolor de cabeza, ¿eh? Tú con dolor de espalda, pero yo con dolor de cabeza Y asegurarte que no lo desplazas, joven hombre No te preocupes, señor Petit Todo lo que yo veo Esto es realmente pesado Hablamos de empezar un nuevo trabajo en Runkfoot Solo un paso más Yo juraría que hubiéramos escalones, ¿eh? Pero bueno Y ahí vamos Es una buena cosa que no tenía el Atlántico para cruzar Pero es que claro, si yo ahora Bajo No podré volver a subir Y me hubiera gustado hablar con alguien ahí debajo Voy a probarlo, a ver Vamos a hablar con este Seguramente le acabo de cagar, eh Pero yo sí que tengo cosas que preguntarle a usted Que tengo aquí en el inventario muchos datos interesantes Como por ejemplo Señorita Luis O Tengo que preguntarle sobre ella, ¿no? Y sobre Teo Malet Pero bueno Vamos a hablar con este, a ver Ay, mira, vuelvo a poder hablar La policía tiene un sospecito, se ha visto el informe del comisario ¿Qué sabe usted del hombre que ha pasado en la chisteca de la ventana? La policía tiene un sospecito, yo vi el reporte de los inspectores ¿Qué sabe usted sobre el hombre que ha pasado toda la noche por la ventana? Eso es ciertamente verdad Él estaba aquí, en la noche del muro ¿Hasta qué hora se quedó Aquí ese hombre? ¿Ve usted qué dirección tomó al salir? ¿Se quedó aquí solo toda la noche? ¿Quién es Malet? ¿Quién es Malet? ¿Quién es este Malet? Teo Malet, trabaja en Orfea. Es un malet. Sí, eso ya me había dicho antes. ¿Y sabes dónde puedo encontrarlo? Malet se encuentra en Alambic, un bistro en el distrito 14. No, 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 porque es un golfo. Me gusta pagar. Y cuando lo haces, tienes que pagar tus gastos. Es un círculo vicioso. Malet es un hombre bonafide. No, no, dame, dame, dame. Más información, por favor. No, no, no. Es el hombre que dio el dinero a Malet. Recuerdo que era dinero. ¿Vio a los White con ese hombre? No he visto a los White. No he visto a los White. En cualquier circunstancia. No hay manera de que los hubiera visto con ese hombre. ¿Vale? No hay manera de ver. Sí, esta es mi hombre. No hay manera de ver. No hay alguna es. No hay manera de ver. No hay manera de ver. Pues no puedes describir por lo menos Black mustache Gracias Ahora obviamente no va a poder subir, ¿verdad? Ah, pues sí, o sea, ahora ya no pasa nada, ¿no? Acabo de romper el juego A ver si... ¡Ay, mira! Vale, 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 hostia puta No sé si no lo operaba yo, ¿eh? De hecho Voy a mirar Testigo sospechoso Hola, tírale Ford Hostia, pues A ver lo que he visto A ver Que esto me va a tener que apuntar todo Porque creo que aquí está la descripción y tengo que montarla yo Joder, como molesto, ¿no? Descripción del sospechoso No usa gafas O sea, no usa gafas No usa gafas Vale, ojos negros y pequeños Negros Y pequeños Boca amplia Y labios finos Vale, este es un nuevo Lo que pasa es que este me ha dado otra descripción Nariz de boxeador Vale 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 Rostro cuadrado Pelo corto y plano Pelo corto y plano Pelo corto y plano Orejas medianas pegadas Orejas medianas y pegadas Vale Y ahora me falta La última conversación A ver A ver A ver, podría escribirme Ahí se me extrae ese personaje Alto Bigote grande Alto Que supongo que eso no No será necesario apuntarlo Por el tema, pero me dice bigote grande A ver si con todo lo que tengo aquí puedo hacer un retrato de robot Volvemos al juego A ver Gafas no usa Ojos Negros y pequeños Estos son pequeños Estos no son negros Si creo que O no, lo más pequeño son estos Boca amplia Labios finos Este podría ser O esta Boca amplia Están mirándole cuántos Cuántos tipos había de boca Boca amplia Labios finos Pues estos son finos Nariz De boxeador Nariz de cerdo No Nariz de boxeador Pues Creo que será esta la nariz de boxeador Rostro cuadrado ¿Será esto de aquí? No Esto es para poner la perilla Rostro cuadrado Pues No tengo ninguna opción Creo Bueno, esto es más cuadrado que esto, ¿verdad? Sí Vale Pelo corto y plano Puede ser este Orejas Medianas y pegadas Esto es como será pequeño Grande Y esto es como será mediano Me voy a quedar con estas A ver Son medianas y están Bastante pegadas Creo Y bigote grande Pero claro Bigote grande Esto es un bigote grande Pero este también es un bigote grande A ver Voy a repasar todo lo que me ha dicho Rostro cuadrado Pelocor, estoy plano Orejas Me mosquean mucho los ojos Las orejas Y el bigote Pero bueno Vamos a dibujar este A ver Ah, joder Ratón No me jodas Vale Que tampoco me pone ningún número Hasta aquí el número de habitación Digo que tampoco me pone ningún número de habitación A ver 500 501 501 Es esa 502 O sea, tenemos que ir para allá 507 Esta es La del asesinato 506 506 Es la de la vecina Vamos a ver Vamos ahora con la vecina Usted me da mucho mal rollo Luego vengo Me da mucho más rollo No He cortado la conversación Porque Voy a acabar aquí el capítulo Vale Y bueno De hecho voy a guardar la partida Porque no voy a seguir jugando más Voy a intentar descansar un poco Relajarme Tomarme un vaso de miel Con leche O leche con miel Y bueno Y bueno Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Perdón otra vez Por la calidad de mi voz Perdón Por mi voz en sí Tan Tan carraspera Y pediros perdón Por la charanga Que ha pasado por debajo de mi casa Son cosas que pasa Que son fiestas aquí en el pueblo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta el siguiente Adiós